Por instrucciones, el presidente municipal Diego Cazañón Trejo, asuntos internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, abrió una carpeta de investigación en contra de elementos que fueron publicados en un video cometiendo presuntos actos de corrupción y que vulnera el régimen disciplinario de la corporación. Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tulum, capitán de Corbeta José Roberto Bautista, advirtió que habrá cero tolerancia entre denuncias como esta. Por ello, se activó una serie de investigaciones para esclarecer los hechos relacionados con un video. El jefe policíaco detalló que en efecto se confirmó que la unidad 92135 pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum. Por lo tanto, el Departamento de Asuntos Internos inició la apertura de la carpeta de investigación. Asimismo, desde el primer minuto, el director de Proximidad Social buscó a las probables víctimas para invitarlos a denunciar formalmente a los elementos. El secretario de Seguridad agregó que la investigación a los elementos permitirá la comparecencia de los dos policías con el fin de escuchar sus argumentos, pero advirtió que por la responsabilidad de este tipo de conductas, las sanciones podrá ser de 15 días de suspensión, sin goce de sueldo, hasta la remoción definitiva como integrante de la corporación.